Hola a todos, bienvenidos otra vez a CSR Studios 95 y como ven en el título Quería hacer un unboxing de esta pieza pero no pude Así que, además porque tuve temporada de exámenes y fue horrible, me fue muy mal Bueno, mejor me caí ya Bueno, el día de hoy les traigo el review de esta pieza que conseguí el sábado pasado en el bazar Que ya se puso aquí en Alameda, es para el que quiera ir, hay muy buenas piezas de Cars Y espero muy pronto grabar vlog ahí Bueno, conseguí a Hot Rod Steve Hursley, esta pieza no la he anunciado ni en Instagram Pero bueno Estúpido logo Logo de metal Disney Pixar Cars, nuevo 2021, imagen del personaje Ah, sí, está roto de acá, ya no se ve el logo de Mattel Hot Rod Steve Hursley, igual que en Cars 3 Esta pieza ha sido muy buscada, creo Que de la caja nueva en la que llegó Nick Shift Por cierto, y ahí está el review Este ha sido el más buscado Ya me encontré a todos Ron Hover, Antonio Veloce Carnet Gasper, Joe Don Jackson Clutch 8 Racing Tractor Em, Fast Monk Y creo que ya Pero de los más difíciles Este es el, también vino este pero es muy, bueno aquí está De hecho de Brujo no la tiré, lol Ah, aquí está el logo de Mattel Y bueno pues Aquí está Este salió por primera vez en la colección de Florida 500 del 2019 No llegó a México Y no tuvo otra reedición hasta este año La versión Hot Rod Mattel lo anunció en el póster oficial No el primero que sacaron, el segundo Bueno, vamos a examinarlo Podemos, voy a hacer un pequeño zoom A ver si uno se mete la cámara Ojalá y no, ojalá y no Ahí está A ver qué me fue Sí tiene sombra Pero ni se ve Podemos ver aquí las flamas Que parece que fue con Ramón Le puso unas buenas flamas Su sonrisa básica Pero algo que no me gusta Es que como se ve aquí en la imagen No sé si se logra ver Pero acá Acá donde está mi uña Tiene un poco de morado Cosa que no le pusieron a esta pieza A ver qué enfoca Enfoca carajo Enfoca, enfoca Bueno, no sé si se lo pusieron Aquí podemos ver otras flamas Las flamas El techo me gusta Es como el de Will Rush A ver, aquí lo tengo Ya está el unboxing también de Will Rush Es como de vinil O bueno, no sé si yo soy el único loco Esta es una carroza fúnebre Y sale en Cars 3 Cuando creo que Ramón está saliendo De la pista de Florida Antes de que reciba la llamada de McQueen Me opone que aquí es donde se abre Y se mete el atabudito a eso Perdón, LOL Ah, ajá Más flamas Su modelo me recuerda mucho A Nicky B Creo que hasta es el mismo molde Creo que sí es el mismo molde Que el de Nicky B Solamente que de la parte de acá De la... De las ventanas Y la parte de acá Y todo eso está más amplio Igual que de la parte de atrás Sí, creo que sí Es el mismo molde Que el de... Nicky B Lo único que no me gusta de este auto tan grandioso Es su base y su expresión Dios mío Pónganle otra Si lo planean relanzar Pero bueno Aquí está Actualmente A ver, vamos a quitar el zoom Tengo De hecho aquí también tengo otro Hot Rod Perdón Ya tengo otro Hot Rod Hot Rod Junior Moon Salió Luis Digo River Scott Perdón También salió Luis Nash Y Junior Moon Pero esos no los tengo Probablemente los voy a mañana en Valderas Porque ya Por fin voy a ir mañana Después de dos meses Bueno Actualmente Tengo Un 4 Ay, carajo Perdón 4, 5, 6 autos Nuevos modelos 2021 Me falta Mate con gorro 95 y 51 En Fast Funk Jordan Jackson El El huido de la banderita De la época De Lord Scott ¿Cuál otro no me hace falta? Clutched Racing Carajo Con esta cámara Clutched Racing Tractor Y creo que ya Bueno, pues Esto es Todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y si fue así Denle like Si es que no se compartan Y mañana Ay, carajo Con la cámara Y mañana espero Ay, ya 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 Necesito un tripié Y espero Ay Y espero en los vlogs De Balderas Y Rockshow Nos vemos mañana Con el especial Eh, 300 Casi 300 Ups Creo Creo que ya está Ya somos 300 No sé Ahora lo checo Y nos vemos Hasta la Proxima